El plata o el bronce porque el oro se lo damos a Ishenko, pero esto indirectamente favorece a Gemma Mingol. Atención porque aquí está la otra candidata a la medalla, que es la japonesa Sao Harada. Esta mañana 96.500, ya tenemos en primer lugar a Cristina Jones con 95.500, pero ese primer lugar no va a ser definitivo ni mucho menos. Vamos a ver Harada en su actuación en este solo técnico. Gracias por ver el video. 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 En la parte artística sí. Sí, hay Japón e incluso Rusia. Mira que son buenos, pero incluso Rusia artísticamente lo que pasa es que son máquinas. Son máquinas. Bueno, vamos a ver esa puntuación que nos está llegando, nos está llegando bastante buena. Menos en el mérito técnico, menos en el mérito técnico, menos en el mérito técnico, pero muy bien en la impresión artística estaría la japonesa en 96.833. Eso quiere decir que se podría colocar en 97.833. Eso quiere decir que se podría colocar primera y que Gemma Mengual está en el margen de la medalla de plata. Está ahí porque esta mañana sacó 97.833, superior puntuación a la japonesa. La competición en este solo técnico se está poniendo muy bien para Gemma Mengual y para España para obtener la primera medalla. Ya, casi casi decimos de plata porque pensar que se puede superar a Ishenko es muy complicado. De momento que le salga bien a ella, que le salga bien, que cumpla con todos los elementos bien. Vamos a dar un poquito de suspense porque después de la japonesa no vamos a ver todavía a Gemma, va a ser la indaliana del Itzi. Y entonces sí, ya Gemma Mengual, a quien después solamente le faltará ver a la canadiense Bodró, que en principio no supone ningún peligro, pero luego ya sí Natalia Ishenko, que es muy difícil, casi imposible que no obtenga la medalla de oro. Pero bueno, vamos a esperar al final. Primera plaza para Jalada con ese 96.833. Esta mañana en 96.500 ha subido ligeramente, pero no ha llegado a 97, que eso psicológicamente es bueno para Gemma. Atención, conclusión, primeras conclusiones. Ni Jones ni Jarada de Japón han llegado a 97. Jones se ha quedado por debajo.